en los últimos años motorola no ha hecho especial ruido en el mercado de la telefonía sus anteriores propuestas han ido pasando sin levantar muchas pasiones la verdad pero oye ahí están al pie del cañón está claro que como una de las veteranas en el mercado de la telefonía motorola no se conforma con pasar inadvertida por ello han lanzado el motorola one vision un smartphone con ciertas peculiaridades de diseño que no dejen diferente estará a la altura de las expectativas vamos a verlo en la review adelante one vision lo primero que debemos destacar de este motorola es su forma tenemos un teléfono largo y estrecho con una pantalla de 1080 x 2520 píxeles o lo que es lo mismo 21 novenos característica que hasta donde sabemos sólo comparte con sony quizá gran tendencia si la pantalla largucha sus medidas son de 160,1 milímetros de alto por 71,2 de ancho y 8,7 de grosor con un peso de 180 gramos y recubrimiento de corning gorilla glass por ambas caras trae puerto de carga y transmisión de datos usb tipo c salida de audio mini jack y lector de huellas en la parte trasera también tiene una batería de 3500 miliamperios con carga rápida y está disponible en dos colores este azul zafiro y gradiente en bronce así como marrón citó sabes así arnau que no has hablado de las cámaras bueno que les pasa a las cámaras pues lo primero es que las cámaras traseras que son 248 megapíxeles con apertura 1.7 y 5 megapíxeles 2.2 sobresalen bastante de la carcasa del teléfono nada preocupante y además no se nota si al teléfono le pones la carcasa de silicona que viene incluida en la caja quizá por eso mismo se la han puesto pero bueno que nada grave en la parte delantera tenemos una cámara de 25 megapíxeles con apertura 2.2 nada mal eso sí integrada de una forma un poco peculiar sumándose a la tendencia de integrar las cámaras frontales en la pantalla motorola ha añadido el agujero no un agujero cualquiera el agujero la cámara está ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla y la verdad es que el margen que hay alrededor de la cámara pues puede deslucir un poco porque es bastante gordote pero bueno que tampoco es un drama es grande punto en sus entrañas ser one vision alberga un procesador exynos 9609 de samsung octa-core a 2.2 gigaherzios una gpu mal y g72 mp3 pt pim pam 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 frisky 4 gigabytes de ram y 128 de almacenamiento ampliables a 1 gigaherzio mediante micro sd pero ahora sí vamos a hablar de su funcionamiento viene con un sistema operativo android 9 pay puro como ya lo sabemos los últimos modelos de motorola trabajan con android one cosa que se agradece porque su uso es mucho más simple y lo muy bien android one puro su funcionamiento es bueno sin más se mueve bien entre aplicaciones con multitasking y puede hacer correr la mayoría de juegos sin grandes problemas aunque sí que es verdad que algunos de los juegos requieren mucha potencia y no funcionan en este terminal pero bueno ya os adelantamos que son muy 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 poquitos muy pocos como extras incluye la navegación por gestos un reconocimiento facial aceptable y el modo pantalla atenta un modo que una vez activado evita que la pantalla se atenúe o entre en modo reposo mientras la estamos mirando el teléfono no se apaga sobre sus fotos y sus vídeos tanto las cámaras delanteras como las traseras nos dan una calidad de foto aceptable aunque lejos de la calidad de otros terminales de gama alta eso sí contamos con una serie de modos que harán las delicias de los más jóvenes tenemos el modo retrato que cuenta con un montón de opciones pues para jugar con él el modo recorte que nos permite hacer una foto retrato y cambiarle el fondo por uno predeterminado o cualquier imagen de nuestra galería el modo color directo que hace fotos en blanco y negro manteniendo sólo el color que le hemos escogido modo nocturno modo gif panorámica y filtro interactivo a lo instagram pero que también hace vídeo ojo las cámaras traseras graban en 4k 30 frames por segundo o tanto las traseras como las delanteras a 1080 y 30 frames por segundo contamos con los modos cámara rápida cámara lenta y emisión en directo para youtube para esos youtubers en ciernes que quieren ser como nosotros pocas cositas más podemos contarte tiene un buen sonido potenciado con tecnología de dolby y el panel lcd ips nos parece que da una nitidez brillo y contrastes muy correctos aunque es posible que por su formato de 21 novenos así como muy alargado pierdas más imagen de la cuenta al reproducir en pantalla completa ni si quieres conocer su precio lo puedes ver aquí arriba o aquí abajo en algún sitio y sigue atento porque en breve te presentaremos su test de batería por lo pronto nosotros nos despedimos no sin antes recordarte que nos dejes un buen like si te ha gustado el vídeo que el dislike no lo uséis porque no funciona y es de mala educación y que activéis la campanilla si queréis estar al día de los vídeos que subimos también por supuesto dejándose un comentario que abajo bien resulón hasta la próxima tengo un teléfono one visión no es un teléfono cualquiera te lo dice gandalf el mago con la cabeza así de lado tolón tolón te la poloco tu chito un vaca one visión